Buenos días, mi nombre es Marta Alicia Brito de Cortés, estamos en Salcuatitán, ubicados en el caserillo El Carao, Cantón El Puente, con el tema que vamos a trabajar este día es producción huerto y finca. Pues nosotros estamos trabajando desde hace un poco de tiempo, estamos iniciando prácticamente después de un tiempo que habíamos dejado un poco abandonado el terreno, pero porque estamos trabajando, nosotros teníamos trabajo, ahora somos un par de jubilados, estamos empezando nuevamente y dijimos nosotros después de nuestra jubilación, qué es lo que vamos a hacer, entonces estamos trabajando con siembra de tomate, chile dulce, cebollín y como les digo que estamos iniciando próximamente, en el nombre de Dios vamos a tener chile dulce, chile jalapeño y ya estamos preparando los terrenos para poder hacer nuestra propia producción. Queríamos nosotros tener algo pensando en nuestro futuro, que en este momento ya estamos en ese futuro, después de nuestras jubilaciones, qué íbamos a hacer, nos gusta mucho la naturaleza y creímos nosotros que teniendo este terrenito íbamos a tener nosotros en que entretenernos y pensando en entretenernos también lo hicimos, pero pensando prácticamente en qué íbamos a tener, qué íbamos a hacer después de nuestra jubilación. Como familia decidimos empezar a trabajar en estos huertos, primero como huertos, y ahora ya tenemos un poquito más de producción. Pues hemos aprendido muchísimo, gracias a Fundecirán que nos han enseñado a hacer, nos han enseñado a hacer abonos. En segundo lugar, como fungicida, para preparar la tierra. A nosotros nos encanta estar aquí. Pues nosotros tenemos un par de años, pero realmente, realmente, hasta ahorita estamos iniciando, propiamente dicho, ¿verdad? Puesto que antes no teníamos el tiempo suficiente como para dedicarnos a esto, digamos que llevamos como un año. La accesibilidad de nuestro terreno, que es un poco difícil el acceso. Por eso, agua, no tenemos agua, tenemos que traerla, y económicamente también, ¿verdad? Porque hay que comprar muchos insumos, aparte de lo que nosotros podemos hacer aquí en el terreno, ¿verdad? Como el abono orgánico, que nosotros hacemos abono orgánico, utilizamos las cáscaras de huevos también, cenizas, y todas esas clases de cosas orgánicas que nosotros podemos hacer, las hacemos. Pero otros insumos que no podemos, pues los tenemos que comprar. Pero esas son algunas de las más grandes dificultades, ¿verdad? En especial, la economía es tener todo nuestro terreno cultivado, hacer unos senderos para que las personas vengan a caminar. También tenemos nuestro ideal, ¿verdad? Que cuando ya tengamos nuestro sembrado, las personas puedan venir, cortar sus propios productos y llevárselos. Precisamente por eso, y gracias a Fundesirán, nos están enseñando los técnicos que están muy bien capacitados, nos están enseñando muchas de las cosas que tenemos que hacer para evitar todos los químicos. Nosotros estamos poniendo en práctica todo eso. Principalmente ahorita que estamos participando con Fundesirán, ¿verdad? Que nos están enseñando muchas cosas, como de agronegocio, ¿verdad? A crear nuestras propias, nuestros propios logos, a crear... También he estado en un curso que hace poco terminamos con la universidad, con la UMA, de Sun Sunate. Para ellos nos estaban enseñando sobre cosas de cómo nosotros podemos publicar en las redes sociales nuestros productos para comercializar. Nuestra familia estamos unidos, gracias a Dios. Tengo tres hermosos hijos, dos niñas y un niño, que ellos están en San Salvador o no están en el extranjero. Y en fin, los tres nos están ayudando para que nosotros podamos tener acá este pedacito de cielo que nosotros le decimos, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos venimos para acá sentimos que es una cosa maravillosa. Hace poco nosotros pudimos tener la necesidad y nos reunimos como familia para poder decidir, tomar decisiones sobre qué se puede hacer. Ahora que ellos ya están haciendo sus trabajos propios, nos están ayudando, nos dan una cuota pequeña, pero es una colaboración. Así que este terreno, esta finca, todas las cosas que se hacen aquí es en familia y es con el consentimiento de cada uno de ellos. Gracias a Fundesirán, nosotros acá en nuestro pequeño terreno estamos poniendo en práctica todo lo que se nos ha estado enseñando. Por primero, hacer nuestro proyecto de agronegocios, nos han enseñado a hacer nuestro logo de nuestra finca. También nos han enseñado a hacer abonos orgánicos que los hemos puesto en práctica en todas nuestras plantas repelentes y insecticidas. Y todas las cosas que ellos nos han enseñado, para nosotros han sido de una gran ayuda, puesto que la naturaleza no necesita que nosotros le estemos poniendo mucho químico, sino que cosas naturales que están a nuestro alrededor y que son cosas que nos van a servir para tener una vida más sana y mejor saludable. Gracias. Gracias.